¡No, árbitro! ¡No tengo nada yo! ¡No! ¡No tengo nada yo! ¡No tengo nada! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Dale, dale, corre! Juegan para la mierda estos pibes. ¿Para qué vine? ¡Tragame tierra, por favor! Muy bien, ¿eh? Todos están jugando muy bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El pelito, ay! ¡El pelito, ay! ¡Che, cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vení pa' acá! ¡Vení pa' acá! ¡Dije que encare! ¡Encaray! ¡Pasala! ¡Pasala! ¡Andá! ¡Que la pase! ¡Que la pase! ¡Carajo! ¡Que la pase! ¡Que la pase! ¡Que bien estamos jugando, che! ¡Que bien que estamos jugando, viejo! ¡Ay! ¡Diekeepers! ¡Ah! ¡Ven no suficient um saludo! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven! ¡Una suficienta! ¡Que la NASA! ¡Isvere! ¡Ey! ¡Fal! 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 ¡Cobra! ¡Fal! 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 ¡Cobre! ¡Fal! ¡Cobra! ¡Fal! Pau, Pau, eso es Pau. No, una cosa, no, no, una cosa, no, una cosa de loco, no. No es Pau. No, no, no lo digo, no, no lo digo, no. No lo digo, no, 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 no es Pau.